Las antiguas civilizaciones siempre señalaron a los adultos mayores como líderes y fuentes de conocimiento por su sabiduría. Hoy en día las relaciones entre estos y los jóvenes, a través de la misma modernidad y las relaciones cada vez son más simples, se ha ido perdiendo, por lo que el municipio de Viña del Mar, a través de su oficina comunal del adulto mayor, lanzó el concurso Relatos Biográficos, Historias de Juventud, que llama a los estudiantes a relatar historias de sus abuelos o algún adulto mayor significativo para sus vidas. Cada niño hoy día hemos escuchado una historia muy bonita de un nieto con su abuelo, donde le contó parte de su juventud y por supuesto el niño se nota que estaba orgulloso de la historia y de todo lo que le ha transmitido su abuelo. Por supuesto yo lo felicito a todos quienes han hecho posible este concurso y que todos participen, ojalá van a estar vinculados a todas las escuelas municipalizadas para de aquí a noviembre poder tener historias muy entretenidas como la que hemos escuchado hoy día. Un concurso dirigido a alumnos de séptimo y octavo básico de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal y Colegios de la Comuna, busca fomentar y promover las relaciones intergeneracionales al interior de las familias para lograr un enriquecimiento recíproco que contribuya al desarrollo de una comunidad respetuosa, comprometida y afectiva. Para esta hermosa tarea los escritos serán recibidos por un grupo de literatura de adultos mayores encargados de seleccionar los mejores y escoger al ganador. Esa es la idea, que los niños escuchen los relatos y después los materialicen en texto y nosotros cuando nos lleguen todos estos textos los vamos a seleccionar. Esperamos que nuestro trabajo no sea muy arduo porque esperamos que lleguen a lo menos unas 300, 400 escritos. Así que de todas maneras estamos muy contentas con haber sido seleccionadas para esta actividad tan hermosa y que le hace tan bien a los jóvenes y a los adultos mayores con ese envejecimiento positivo que yo nombré anteriormente. Además los establecimientos que deseen participar podrán recibir el apoyo del equipo de psicólogos y de adultos mayores pertenecientes a este club de literatura. Así fue el caso de Víctor, quien sorprendió a todos al relatar la historia de su abuelo, su gran inspiración en su corta vida. Desde chico él siempre más motivado a pesar de dificultades y cuando ha tenido malos días él siempre ha sido un mejor amigo para mí. Encuentro un buen ejemplo orientador para que ellos tengan una base de decir bueno, me han orientado así y sobre eso yo tengo que seguir en la vida. Los textos serán entregados hasta el 10 de noviembre en las oficinas de atención a grupos prioritarios ubicada en Avenida Valparaíso 729, donde además se escogerá un ganador y se otorgará premio a los tres mejores relatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!